Estamos acá en Café Convertes, Arte y Cultura. Aquí se celebra la muestra Luz y Color, donde se presenta la obra del artista plástico argentino Roberto Duarte. La muestra está integrada, además, por la pintura de Ovejero y las esculturas de Teófilo Buendía y de Julián Ortiz. Hoy estoy en compañía de Ovejero para hablar de la obra que presenta en esta muestra y hacer un recorrido por su trayectoria, que nos cuente un poco sus procesos artísticos. Nos vamos a meter en la cocina de su pintura. Ovejero, un placer poder compartir este momento con vos. Igualmente, Pablo. Encantadísimo. Y más en este lugar tan atractivo, ¿no? Como es Café Convertes y la obra de tu padre y, bueno, estar contigo aquí. Un placer compartido. Has traído una obra que hace honor al nombre de la muestra, Plena de Colorido, que es uno de los lenguajes que mejor manejas en tu proceso, además de los demás elementos que competen a lo que es tu obra artística. Me gustaría que nos des un pantallazo general de la obra que has traído para hablar un poco de lo que es tu tan importante trayectoria dentro de la plástica. Bueno, lo que he traído aquí es un poco variado. O sea, son de los últimos trabajos que he hecho entre el 2000 y el 2021. Trabajos expresionistas dentro de la figuración. Y luego se van yendo poco a poco hacia los últimos pequeños que están en la muestra, que son puramente abstractos. Yo siempre he estado yendo y viniendo entre el expresionismo y la abstracción. O sea, que es algo que siempre he necesitado. En épocas más expresionistas, épocas más abstractas, e incluso expresionismo abstracto, porque a veces mis abstractos tienen también ciertos rasgos de... Todavía me quedan ciertos rasgos del expresionismo. Pero bueno, es un ir y venir entre el expresionismo y la abstracción. Y lo del color siempre. Desde mis primeros trabajos, que yo recuerdo en la facultad, el color siempre lo he necesitado, he necesitado el color. No he podido ser nunca monocromático. Claro. Creo que ni en el grabado. Ni en el... Claro, y ahora que he sido de monocromático, viendo, teniendo la posibilidad de ver, disfrutar de tu obra, uno ve como el blanco y el negro están relacionados con lo monocromático. Pasan a ser colores en tus cuadros. Sí, 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 es cierto. El blanco y el negro, que son trabajos que a veces algunos artistas temen mucho poner en los cuadros, porque a lo mejor no están muy arraigados con ellos, no lo utilizan como equilibrio para su obra. Yo el blanco y el negro siempre los tengo como un equilibrio dentro de la obra. Son equilibrantes los dos colores. Para mí son colores, aunque luego en la teoría el purismo dentro del arte diga que el negro no es un color, aunque el blanco no es un color, para mí son colores. Es un color más, pero que te equilibra y te compensa todo el resto de los colores que yo coloco en la obra. Entonces, para mí sí son muy necesarios. Juego mucho con ellos y me dan mucho juego en mi obra. Está bárbaro eso. El otro día en un escrito a raíz de la muestra de luz y color, yo hablaba de Goethe, que él hace una distinción emocional sobre la referencia del color. Y esto es lo que te pasa a vos, lo que aplicás vos en tu obra. Aplicás el blanco y el negro no como una cuestión de ausencia o absorción del color, sino como una cuestión emocional y de construcción de la misma obra. Bueno, sí, sí, yo creo que en el fondo creo que es de construcción. Yo lo necesito, el negro y el blanco. Hay un momento cuando yo estoy haciendo mis obras que el blanco tiene que aparecer por el blanco. O sea, el blanco me va dando tranquilidad y el negro me va dando equilibrio. Entonces yo puedo ir trabajando con el resto de los colores siempre que el blanco y el negro estén jugando entre ellos para darme ese equilibrio que yo busco en la obra. En tu lenguaje plástico a mí hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Una es, más allá de la importancia del color, la presencia de la línea que se distingue en tu obra. Pero hay momentos que la línea es la que, digamos, delimita el color. Y hay momentos que el color es la que forma la línea. ¿No? Es complejo ese armado que se es. Es instintivo, yo creo que es instintivo. Yo no predifico lo de la línea. A veces necesito línea en alguna parte del trabajo y coloco la línea. Y ahí es en el momento en que la línea me delimita el color. Y hay otros momentos en que, según qué colores se encuentren en la obra, no me hace falta la línea. Es que un color hace de línea al otro color. Entonces no necesito en esos sitios la línea. Pero hay partes que sí necesito la línea para que ese color tenga su espacio. Con respecto al otro color que está pegado a ese. Entonces es un juego que va surgiendo solo, es una cuestión visual. Yo voy descubriendo la zona donde me hace falta la línea. Y donde no me hace falta la línea. Simplemente el juntar dos colores ya me está haciendo una línea. Claro. Me gustaría que nos cuentes cómo empieza este recorrido tuyo con la pintura. O sea, tu obra tiene una característica que la distingue. Hay una caligrafía ovejero que hace que más allá de que estés en una etapa figurativa o abstracta, uno ve a la pintura y diga, esto es una obra de ovejero. Sos vos. Bueno. En una búsqueda, ¿no? Que creo que es lo que hace al artista, buscar y no encontrar por ahí. Claro. Pero no cabe duda que es ovejero. Contanos cómo empieza este recorrido. ¿Por qué la pintura primero? ¿Cómo empezás con la figuración? ¿Y cómo esta figuración se va desarmando, desestructurando hasta llegar a la abstracción? Bueno, más o menos los comienzos, casi todos los artistas, salvo algunas excepciones, más o menos hemos comenzado. Bueno, hay una edad en nuestra vida que el arte o la artesanía o los trabajos manuales o lo que sea, pues ya te empiezan a llamar la atención. A mí desde la escuela primaria, ya desde pequeño, mis mejores horas eran las de los trabajos manuales. A mí yo las matemáticas y todo eso sí, aunque las sacaba adelante y la lengua y todo eso, pero mis horas de alegría eran las de los trabajos manuales. Trabajar con la madera, trabajar con ceguetas de mano, pintar, pulir, lijar, todo eso me fue llevando. Y esto estoy hablando ocho, nueve, diez años. Luego ya más adelante, evidentemente uno ya piensa de otra manera y ya va buscando el camino ese que se le marcó. Y de pequeño lo va buscando, entrando a las escuelas de arte, a la facultad. Yo con diecisiete años ya comencé en Bellas Artes. En la escuela provincial de Bellas Artes, en Mendoza. Claro. Ahí comencé yo ya mi andadura, tanto en la parte de la construcción, porque soy aparejador, como en la parte de artística, que es la parte de pintura y escultura. Toda mi carrera la hice ahí hasta que, bueno, ya comencé a trabajar con mis maestros en un grupo que se formó. Y a partir, yo a los diecinueve años ya integraba un grupo con mis profesores, con mis maestros. Y a partir de ahí ya, pues, comencé casi abstracto. Ajá. Comencé siendo abstracto. Aunque luego en los certámenes era figurativo, porque hacía paisajes en el exterior, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención la abstracción. Y yo creo que esa cosa me llevó a estar entre la abstracción y la figuración. Mi figuración nunca fue, siempre fue presionista. Siempre. Desde los principios fue presionista. No fue realista mi pintura. Nunca, en ningún momento ha sido realista. Hablabas de los grupos que conformaste, que es, hay periodos que se han conformado, grandes grupos de artistas que marcaron historias y marcaron una tendencia en la plástica, ¿no? Sí, bueno, este grupo prácticamente fue el primer grupo que se formó, en Mendoza fue el primer grupo que se formó. Se formó por los años sesenta. Sesenta y pocos. Se llamó Grupo Numen. Y en ese grupo estaban toda la gente que estudiaba conmigo, más nuestros maestros, ¿no? Los cuatro, cinco, seis maestros que yo tenía, que eran amigos míos, pero a su vez ellos ya daban clases cuando yo era alumno. Había una diferencia de edad, pero ellos me incluyeron en el grupo, ¿no? Porque les gustaba lo que yo hacía, pero aparte me unía a una amistad y comenzó una trayectoria de un grupo que en Mendoza marcó una época muy importante, muy importantísima. Porque en la actualidad, incluso ahí estaba Carlos Alonso también, en los principios, que coincidió que luego en España también formó un grupo con Carlos Alonso, o sea que era una cosa... Bueno, ahí estaban Ángel Gil, Antonio Zarelli, Alfredo Severino, en fin, Raúl Castromán, gente que en Mendoza son las grandes figuras de la pintura ventajina. ¿Tal cual? Ese fue el primer grupo que yo formé, que tuvimos unos años y pusimos en varias partes, en Chile, en Brasil, en Perú, en Estados Unidos. Fue una trayectoria muy bonita, luego se fue, cada uno nos fuimos por nuestra cuenta y nosotros con Susana ya nos vinimos a Europa. ¿Llegaron a tener un manifiesto como grupo o no? No, no, manifiesto como grupo no. Comenzamos a trabajar como grupo y nada más. Y después conformaste otro grupo, ya has llegado a España. Sí, los primeros años no, pero vamos, al quinto o sexto año de estar en España, ya fui conociendo a gente aquí del ambiente artístico, yo conocí a otro mendocino, Enrique Sovich, y a un, y a Carlos Lantero, y a Jorge Abot, Julio Pairo, Jorge Abot, Julio Pairo, Llegas, en fin, nos encontramos un grupo de pintores argentinos. Nombres importantes. Nombres importantes. Sí, 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 además eran grandísimos, grandísimos artistas, pero nos conocimos todos en las tertulias del Gijón. Ahí nos fuimos conociendo porque todos éramos asidos al Café Gijón y ahí nos conocimos. Bueno, pues, hubo un momento que decidimos formar un grupo. ¿En qué influyó en tu pintura el trasladarte de Argentina o de Mendoza acá a España? ¿Influyó en algo la luz, el paisaje? Sí, sí, yo creo que cambió mucho. Bueno, que nosotros viajamos con muchas obras. La última obra que yo hice en Mendoza nos la trajimos prácticamente. Trajimos unos 30 cuadros. Nosotros viajamos con unos 30 cuadros para hacer una exposición aquí, justamente, en el Colegio Mayor Argentino. Y, bueno, esa obra estuvo mostrándose aquí en Madrid, en varias galerías. Y yo ya empecé, yo continué, más que nada, continué con lo que había estado haciendo allí antes de venirme. ¿Cogió más luz y color? Sí, posiblemente. Yo en esa época seguí con la figuración, una temporada, luego ya entré en la extracción casi matérica. Trabajé mucho con tierras, con pigmentos. Esa etapa la comencé en el taller de Rafaela Mengual, otro mendocino que está en Mallorca. Una temporada que pasé en su taller comencé yo a trabajar con arenas y con tintas. Y surgió ya esa etapa matérica, muy matérica, que fue justamente con lo que fue, no exactamente lo mismo, pero dentro de la extracción, en gran formato, es lo que llevé a la Bienal de Venecia en el año 82. Ah, mira. Y en ese momento sí estaba haciendo abstracción en Tura, en España. En todo este proceso de Tura, yo veo, sos un pintor muy prolífico, ¿no? Trabajas mucho, tenés una gran capacidad de producción, se ve acá mismo en esta muestra. ¿Cómo ves tu obra anterior? No sé si, porque obviamente como todo artista vas mostrando tus últimos trabajos. Pero hay una serie de trabajos, si no los vas vendiendo te van quedando en tu taller. Digo, por ahí pensar en una retrospectiva, o quizás ahora hablando, pensando, ¿cómo Ovejero lo ve a Ovejero cuando mira esa pintura de hace 10 años atrás, 15 años atrás, 30 años atrás? Sí, a veces uno mira para atrás y a mí me gusta ver la obra de muchos años atrás. Yo en casa tenemos obra de hace 30, 40 años y a mí alguna obra me gusta mucho, me gusta muchísimo esa época y evidentemente me doy cuenta que ha evolucionado, o sea, en 30 años se evoluciona muchísimo. La investigación hace que una evolución, vas investigando, vas agregando materiales, vas viendo, vas viendo arte de otros artistas, ¿no? Tus mismos compañeros, otros artistas que han evolucionado a lo mejor posiblemente más que tú y vas evolucionando con la obra. Evidentemente yo miro la obra detrás y veo una obra y me doy cuenta que era la obra que yo hacía, que era la obra de ese momento, que esa obra ha tenido una evolución muy grande hasta hoy, hasta llegar a la que estoy haciendo hoy, luego de haber investigado muchísimo, con muchos materiales, con muchas cosas. Yo hice una exposición también muy abstracta, con muchos materiales, con mucho collage, con mucha pintura, con cuadros quemados y todo, en el año 86 en Argentina, en uno de los viajes que hice para allí, en una galería de Argentina. Lo preparé allí. Claro. Casi me obligaron a hacer la exposición, porque me dijeron, bueno, que cierras ahí y te pones a pintar y vamos a hacer una exposición en mi galería. El mismo galerista me encerró en su casa, haz que pintar. Y bueno, allí rompí con muchas cosas. Yo estaba haciendo figuración y allí comencé a quemar cuadros y a meter lolas y mucho color. ¿Y estás ahora en un proceso de transición con tu pintura? No, no, de transición no. Yo creo que es evolución de lo que estaba haciendo. O sea, lo que yo estaba haciendo hasta hace un año o dos ha ido evolucionando. Se ve aquí un poco en la exposición, ha ido evolucionando a lo que estoy haciendo ahora. Ahora, he comenzado ahora una serie de gran formato, donde ya es abstracción pura. Y bueno, y aplicando todo lo que he venido haciendo estos últimos cuatro o cinco años, aplicando todo ese bagaje de ideas y de formas, los quiero plasmar ahora en una serie de unos diez o quince cuadros de gran formato, en vistas a una exposición que va a haber seguramente dentro de... en el 2023, que va a ser un poco una retrospectiva, porque también va a ir todo lo que ya estoy haciendo. Va a ser una retrospectiva. Qué lindo. Más todo lo que estoy haciendo ahora. O sea que es como... bueno, prácticamente una retrospectiva va a ser. Llevanos a la cocina de tu taller. En este momento que estás atravesando con tu pintura, estás frente a esta gran tela de gran formato, blanca, con el blanco que a vos tanto te seduce en tu pintura. ¿Cómo empieza, Ovejero, a relacionarse con esta tela? ¿La manchas? ¿La dibujás? Normalmente, mi proceso siempre ha sido manchar, dibujar, pero no dibujar con un sentido de boceto. Digamos, yo no hago un boceto. ¿Tiras líneas? Tiro líneas, esas líneas. Luego las voy acompañando con pinceladas de color, voy cubriendo zonas sin un sentido concreto. No, no, no me paro diciendo aquí va a ir esto y aquí... No. Muchas líneas, muchas formas. Voy y ven con el cuadro y luego juego con el color. ¿Hasta qué? Hasta que el color, la línea y ese blanco famoso del fondo... Te van diciendo... Me van diciendo qué es lo que quiere ese cuadrado infernal que está enfrente. Y te va marcando por lo que tienes que ir. Y luego lo que tienes que hacer es no perder esa concentración, esa línea, esa visión que estás teniendo en ese momento o que esa tela te está mandando. No perderla y completarla, ¿no? Terminarla, llevarla por el camino que quieres, dentro de la abstracción, y bueno, hasta que uno piensa ya que el cuadro está caminando o que ya está terminado. Ese es el proceso de mí. ¿Y cómo sabes cuándo ya está terminado? No, no sé nunca. Lo termino porque si no podría estar cinco años con el cuadro. No, no. Yo creo que los artistas... Es difícil a veces saber cuándo está terminado. Pero sí, evidentemente, hay un momento en que uno mira el cuadro y dice... Si sigo, se convierte en otra cosa. Claro. Esto es más o menos lo que yo quería. El cuadro está, está. Te conforma, te emociona, te gusta. Y lo dejas. No quiere decir que ese mismo cuadro, cuando lo colocas luego en la pared y te pones con otro, en algún momento determinado lo vuelves a mirar y dices... Ahí le faltaba algo. Claro, porque es como cuando escuchás una música, ¿no? Sí, efectivamente. De acuerdo al estado de ánimo con el que estés... Claro, claro. La escuchás de nuevo y encuentras otro ritmo que no lo habías percibido. Y a lo mejor, al observarla nuevamente a esa hora, te das cuenta que algo le faltó arriba, abajo, en el costado. Faltó un blanco, faltó un negro, faltó una línea, faltó una compensación de un color. Y lo tocas. No quiere decir que... Por eso es que nunca está terminado. Claro, claro. Cuando pintás así en serie, que decís... Estoy trabajando sobre 15 cuadros para una muestra. ¿Vas trabajando de a uno? ¿Vas abordando todos juntos? Dos, de a uno, normalmente de a uno, o dos. Es que en gran formato es muy difícil. A menos que tengas un taller gigantesco, claro. Claro. Ya puedes poner todos los cuadros de gran formato y poder ir trabajando uno y otro y otro y otro, dándoles color. Es difícil. Yo voy trabajando normalmente dos. Trabajo en uno, cuando creo que más o menos ya lo tengo, está dentro de lo que yo quería que fuese ese cuadro, lo aparco un poco, comienzo otro y ese lo voy observando mientras trabajo en el otro, lo voy observando a ver qué le ha faltado a ese cuadro. Claro. Y si necesito retomarlo otra vez para terminar parte del cuadro, pues lo vuelvo a retomar. Pero normalmente voy trabajando con un cuadro, con un solo. Hay un elemento que forma parte de tu lenguaje plástico que está acá presente en las obras que estás exponiendo, que es el collage, la madera. Es casi un trabajo escultórico porque hay talla. Y contanos un poco de ese trabajo tuyo. Sí. Bueno, normalmente cuando trabajo sobre madera, cuando mis fondos son de madera, la madera me pide hacer la partícipe del formato del trabajo, o sea, del dibujo del trabajo. Yo rompo la madera, la rayo de la madera, la desalgo en zonas para que el color y la pátina luego me den calidad de textura diferente. Entonces, a mí, la madera me acompaña. Es distinto el proceso a la tela. En la tela puedo trabajar con más o menos textura de color, con pintura, con textura de pintura. Yo... ¿Trabajas con óleo? Sí, sí. Trabajo con óleo. Bueno, en esta serie que estoy haciendo ahora estoy trabajando con las dos cosas. Estoy trabajando con acrílico, con pinturas acrílicas, porque las pinturas acrílicas lo que me permiten es que los fondos se me sequen más rápido para poder seguir trabajando, porque si yo en dos metros por dos metros hago los fondos de óleo, pues sí tendría que tener un galpón, una nave enorme, para poner uno en el otro y cuando se me seque el primero, volver. Yo necesito que... Entonces, pues trabajo los fondos, los voy trabajando con acrílico, y aunque también después sigo trabajando con acrílico, pero ya el óleo me va dando ciertas tonalidades y transparencias que no me las da ningún otro color. Entonces, sí, los fondos los trabajo con acrílico. Ahora estoy trabajando mixta. Y en la madera trabajo con texturas. Pego papeles, papeles que yo me fabrico texturas para luego aplicarlos. Rompiendo también la madera, esa madera que me haga, me trabaja en líneas horizontales y verticales, pasan a ser, esas roturas de la madera que yo hago, pasan a ser partes del cuadro. Pasan a ser líneas dentro del cuadro. No rompo porque sí. Claro. Y hay otro elemento que vos utilizás, acá hay una obra tuya, que está sobre mis espaldas, que se ve cuando se ingresa a Café Convertes, que se ve que trabajás con raspados la pintura, ¿no? ¿Trabajás espátula, trapeás? No, no trabajo espátula, poquísimas veces utilizo la espátula. Yo lo que sí hago muchas veces es fondos muy texturados de color, mezclo colores, mezclo colores hasta que consigo fondos que me resulten atractivos, fondos que te emocionen. Esos fondos yo luego los cubro, totalmente, desaparecen. Y luego comienzo a descubrir, a rasparlo. Ah, mirá, así es como veladura, digamos. Sí, a rasparlo, a quitar la pintura con la cual he tapado eso. Entonces trabajo con óleo y acrílico. El óleo se seca, el acrílico encima, quito el acrílico, me van saliendo los óleos, el óleo debajo. Y entonces voy dejando lo que me gusta, lo que quiero, y voy dándole forma a la obra, quitando y que me vayan apareciendo los colores que previamente he preparado de fondo. O sea, es que es un poco una aventura. Claro. Va saliendo y lo que va saliendo está ahí. Ya no lo puedo tocar. Entonces esas mezclas de colores del fondo luego son el cuerpo del trabajo. Claro. Entonces lo único que hace uno es armar la estructura del trabajo alrededor de esa materia de color que previamente ya he preparado. Pasa en ese y pasa en el otro del lado también. Porque eso es fondo, eso es fondo trabajado. Claro. En tu obra, en realidad vos hablás de este trabajo en gran formato y yo pienso, ¿trabajás muchas horas? ¿Sos un trabajador consecuente? ¿O hay momentos que te tomás de pensarla a la obra? Sí, hay momentos que lo pienso, pero vamos, poco también. ¿Sos reacción? Soy poco reflexivo con la obra. A veces pienso que tengo que ser más observador con lo que estoy haciendo. Soy muy instintivo y trabajo muy rápido. O sea, me meto en el cuadro y estoy trabajando y me tomo pocos momentos para observarlo. Lo observo, sí, pero vuelvo a él. O sea, es como si no me deja, ni yo lo dejo. Entonces, bueno, sí, seis, siete horas diarias. Claro. Y estoy con ella. ¿Te sorprende? Hay momentos que si paro. Claro, profe. Sí, lo observo. Comé de vez en cuando, digamos. Sí, como un poquito, como un poquito, con algo. Y seguí. Sí. ¿Te sorprende tu obra cuando la terminás? De encontrarte con algo y decir, uy, mirá esto que pité. Sí, siempre, siempre te sorprende. Cuando, vamos a ver, cuando la obra es muy razonada, cuando uno tiene preparada una idea muy clara de lo que va a ser la tela, probablemente no te sorprenda porque sabes lo que vas a hacer. Es como cuando uno va a hacer un retrato de una persona, sabe lo que va a hacer. Sabe que va a hacer un retrato, qué colores lo va a trabajar, con qué presiones, con qué gestos, cuál es la ropa que le va a poner, la camisa. Entonces, es muy difícil que te sorprendas. Como yo trabajo, que trabajo con fondos, con color, con líneas, que son siempre sorpresa. Sí, a veces te sorprendes, lo que sabes. O sea, a veces estoy limpiando, raspando, poniendo un colar aquí, me alejo y digo, uy. Y te quedas absolutamente sorprendido con lo que ha aparecido ahí. Y entonces, eso es lo que te da la sensación de seguir con esa idea. Pero sí, a mí me sorprenden muchas veces lo que voy descubriendo, lo que va saliendo. ¿Cómo es tu relación con la didáctica de las artes? ¿La has aplicado alguna vez? En cuanto a la docencia, me refiero. No. No. ¿Es una cuestión de elección? ¿No se dio? No se dio, pero creo que es una cuestión de elección. Yo no sentí nunca mucha atracción por la didáctica, por la docencia. Aunque, si hubiese tenido la oportunidad, si alguien me hubiese ofrecido, posiblemente, si yo hubiese entrado en eso, me hubiese gustado, porque es lindo enseñar lo que tú sabes y ver cómo... Transmitir ese conocimiento. Pero yo no, pero yo no, no, nunca se me dio, ni yo tampoco lo intenté. Tenés una obra, una serie referida a la música kuyana. Sí. A tus orígenes. Sí. Más allá de esa obra, la música, hay musicalidad en tu obra. Yo digo, por ejemplo, la dinámica que tiene este trabajo es muy musical. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y bueno, hacernos una referencia breve de esta serie kuyana. Bueno, no fue una serie, es una obra que se me pidió de una feria internacional que se ha hecho en Portugal. Sí. En homenaje al Día Internacional de la Música. La feria es Brácara, Brácara II, en Braga, Portugal. El curador de la verdad es Jorge Luno, que es un señor que hace curaduría en Portugal. Y bueno, y fueron invitados 25 artistas de toda Europa para que presentaran una obra homenajeando a la música. En el Día Internacional de la Música, y creo que fue el primero de noviembre. Claro. En el Día Internacional de la Música. Bueno, pues yo mandé un cuadro, se me ocurrió ya que era para la música, pero por varias causas. Homenajear a la música kuyana. Pero por varias causas, porque hablábamos con Susana que es su tío, el tío de Susana, es Juan Draghi Lucero. Ah. Un gran escritor mendocino, que fue el que escribió y recopiló todo el cancionero kuyano. Ah, mirá vos. Un libro, ¿no? Y ese cancionero nacional kuyano, en base a ese libro de Juan Draghi Lucero, decidimos hacer una obra en homenaje a Juan Draghi Lucero, pero a su vez a la música kuyana. Y entonces, son unas grandes guitarras con mucho color, algunas figuras danzando, bailando, distintos cuartos, y en letras grandes, pues la cueca, el gato, la tonada kuyana. Claro, tal cual. En fin, es un cuadro que... Que testimonia la música. Que testimonia la música kuyana. Pues ese cuadro es el que ha estado en la feria de Bracara II, en Braga, en Portugal. Y Julio, un placer realmente haber compartido este momento con vos. Sé que para los artistas plásticos no es fácil hablar de su pintura, pero relacionado con lo que hablábamos recién en este último tramo, sos muy didáctico. Sí, bueno, según contiene uno de su pintura, porque hay veces que uno está con algunas personas que los que menos tienen ganas de hablar de su pintura. Pero claro, en este caso, es muy agradable hablar contigo. Pero no sé, por lo que representas, por cómo eres, y porque además tu padre es un colega de los grandes maestros argentinos. Y entonces a mí me encanta hablarlo contigo porque tú representas a tu padre. Y yo, lamentablemente, no lo conocí, pero sí conozco su obra, que es maravillosa, y para mí es un maestro. Entonces, pues sí, a mí me encanta hablar con gente como tú, y en un sitio como este, además, que es encantador, y en un espacio como este, dan ganas de hablar de pintura. O sea que... Exactamente. Es esta muestra de luz y color, acá en Café Convertes, de la mano de Gemma Abad, que ha convocado para integrar esta muestra espectacular, y la pintura de Ovejero, que cierra perfectamente este concepto de búsqueda de luz y de color. Ovejero, un gustísimo, un gusto grande, haber podido compartir y conocer, meternos en la cocina de tu pintura. Muy bien, muchísimas gracias, encantado yo de haberlo hecho contigo, y agradecerte a ti, a Gemma, y a Café Convertes. Y bueno, encantadísimo. Muchas gracias.